Macarena Olona, tengo que enseñarlo Otra vez, que mujer Es que nos quiere hacer famosos esta semana Hoy voy a enseñaros una movida Que es verdad, porque me han pasado antes Un vídeo de un pavo, que creo que es un progre Apestoso, hablando claro Que ha hecho un vídeo diciendo Que Macarena Olona nos adelanta por la izquierda Y es como, sí Porque como la izquierda de la derecha por nosotros es una basura Y ahora ella va de progre, pues sí En términos técnicos, sí Y tan orgullosos de que pasa esto Hola rojos Hola Os lo voy a enseñar Para que lo hagáis un poco, esto es brutal Por empezar el directo, chicos La verdad es que Macarena esta semana nos está dando Las semanas ya, en plural Madre mía, de verdad A lo mejor son sus citados ¿Sus qué? Sus citados llenos de gente de Vox Que no podía a muerte Macarena quiere más casitos Sí, la verdad es que no hay un solo buen citado Es que es increíble Yo he visto que va a hacer una conferencia Muy lamentable Una conferencia Ojo Sumerio nos ha dado 500 bitacos 500 bits Muchísimas gracias, tío ¿Cómo va a hacer una conferencia de qué? Sobre la violencia de género Que tiene pinta que no va a ir ni tu tía Bueno, a ver La verdad es que Yo creo que va a empezar a generar un fenómeno fan En torno a ella El rollo nicho de Harry Potter Que van a seguir la de ya donde vaya Porque, claro, es tan inesperado Que es como una historia de ciencia ficción Es como un guionista súper original Que siempre te sorprende, ¿sabes? Es que de verdad, ¿eh? Sí, es puro Es puro Títere, tío Hola, buenas noches a todo el mundo que nos está viendo hoy Hoy tenemos un especial de actualidad Como todos los lunes Que además han venido Carmen y Sara Ya traeremos más noticias sobre temas de actualidad Pero de momento nos vamos a callar Aunque Carmen y Sara saben de lo que hablo Pero bueno No es ninguna ofensa a Harry Potter Me refiero que hay un nicho de fans, ¿vale? Venga, va, le damos La cuestión es Este vídeo, ¿vale? Macarena Olona adelanta por la hiciera Frente de Obrero Lo ha hecho este pavo Yo no lo conozco mucho Pandemia digital No sé si lo conocéis Si no os queréis informar de algo en el chat Pero... Por el nombre Claro O sea Y por el título mal No vamos a ver esto porque ya Sería la meta Reacción a la reacción de De lo de Olona Pero me encanta el tuit, tío O sea, el tuit es increíble Dice Si me comparas con la extrema izquierda Quedo a la derecha Si me comparas con la extrema derecha Quedo a la izquierda ¿En qué coinciden el yunque Y frente a Obrero? Esto de Julián Macías Veo, de verdad Para que los que no lo sepáis El yunque Es una secta Ultra católica Chunga La de México Que bueno Según algunos papeles Que se filtraron y tal Había bastantes miembros de Vox Relacionados con esto Incluso dicen que Ayudo a fundarlo Aunque al final se separaron de Vox Aunque haya gente ahora Dentro de Vox Presuntamente Que son del yunque Que quieren Digamos Están esperando la llegada O sea, quieren poner el reino de Dios En el mundo, ¿sabes? Y bueno, ya sabéis que en nuestro programa Lo primero que hablamos es de Jesucristo El Frente Obrero Tiene como principal objetivo La evangelización Y bueno, deseándonos suerte En este nuevo Periodo De lucha por la fe única Es que de verdad No entiendo nada, tío Perdón a ti, Carmen Nada, iba a decir una coña Nosotros no tenemos en común Con el yunque nada Ni de ideológico Ni de programático Ni mucho menos tenemos en común El dinero Porque el yunque es muy rico Se supone que el yunque Está detrás de la creación De Hazte Oír Os acordaréis de Hazte Oír Que rompió con Vox Yo esto no lo sabía Pero rompieron con Vox Un plan a malas, ¿sabes? Es que Creo que había líos ideológicos Por la senda esta más liberal de Vox Y que Hazte Oír Era un poco molesto en ese sentido El más rollo conservador y tal Si no me Me lo decís Dice No sabía que erais ultracatólicos Del nuevo mundo Qué sorpresa Sí, bueno Como veis en nuestro logo Además hay una cruz Muy grande Es una locura Bueno, yo ese vídeo Por salud mental ya Y por todo lo que Hemos visto de Lo de Olona Estas semanas Yo no lo voy a ver Si alguien lo ve De este chat Y nos dice que vale la pena Lo acabaremos viendo Algún día Pero hoy no va a ser Porque estoy de Lo de Olona Hasta arriba ya Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Pues bien, tío A mí de lo de Olona Lo que más gracia me hace Siempre son todos los comentarios Creo que nunca veo Un comentario Apoyándola Es siempre riéndose de ella Y además la gente Es muy ingeniosa, tío Es que hagamos un repaso De los citados ya De este tuit No, no Luego al final del tuit Es que es verdad Que es como extremadamente Irrelevante ya Lo que dice Olona Ojo Seguimos con el tren Del hype a muerte Dice Sergio Rubio Que nos ha dado 100 beats Cansado de Olona Sí, tú y todos, Sergio Es que yo de verdad Siento que Estos tweets a veces Son monotemáticos Pero entre Olona Y la PAM Que la lía todas las semanas Hoy hablaremos de la PAM No puedo con esa mujer Es que da mucho contenido Es que es increíble O sea, todo el mundo Hasta el suscriptor Como el que me he encontrado hoy Me ha hablado de ella Es que ya Todo el mundo la conoce Y habla de ella Porque es insufrible Nosotros no hablamos De todo lo que hace Si quisiéramos hablar De todo lo que hace De manera exclusiva Tendríamos patente de corso así Seríamos El canal principal, tío No sé si estoy Yo cuando la veo Digo, no sé si es una entrevista Una política O la hora de José Mota De verdad Es absurdo Tío Bueno, se ha suscrito DJ Keiko Muchísimas gracias Dice Pau, ¿qué pasa con formación comunista? Sube vídeo Subo vídeo O sea, mañana por la noche Grabo vídeo Además viene Robert A grabárselo conmigo Que se lo he dicho Y vamos a subir un vídeo Y creo que intentaré Hacer un directo O otro vídeo Esta semana también, ¿vale? Es por el libro De inmigración, chicos Que es que estamos Al contrarreloj Pero si no hubiera subido vídeo Ya, tío ¿Qué ha hecho esta vez? Ahora Bueno, a ver Esta vez Hace unos días Yo quiero hablar Yo quiero hablar De la ley que propone La ley de Ángela Pam Que cree que es urgente Para el PSOE Aprobar No, pero Ha subido un vídeo reciente Sobre Sobre una opinión matemática Ah, es verdad Lo tengo, lo tengo Si es que siempre hay algo Es verdad Siempre hay algo muy reciente Vamos a verlo Lo vemos Es una manera fuerte de empezar Tío Porque siempre tenemos que empezar Con esta señora Por cierto ¿Veis que me llamo hoy? Me llamo Pau Pit Es un Es una licencia Que me he permitido Por Brad Pit Esto se explicará el miércoles Estad atentos Porque el miércoles Lo explicará Robert ¿Vale? Recortárselo en el chat Está basado en hechos reales No me lo he puesto yo Dicen Carmen tiene que venir Cada día Sara Te están presionando Para que hagas barbaridades Como Carmen Digas cosas Que nos pongan en serio Los problemas ¿Sabes? Vale Vamos a verlo Que algún día Alguien me saca un clip Y en un futuro Tengo problemas De verdad Yo te defiendo Tío No te preocupes Tendré que perder mi trabajo No pasa nada Ya lo tengo Perdí mi trabajo Por Ángela Pam Recen por mí Dios, tío Hombre, pues Cerca está Dani De que le pase eso A ver si ponen ya el juicio Porque ahora encima Están de huelga en el juzgado Entonces no ponen nunca los juicios Pero a ver si llega el juicio Ya lo de Dani Bueno, voy a enseñaroslo Uno de los mejores momentos De esta semana Siento abrir directo Con esto, chicos Pero es lo que hay que hacer Es el mandamiento De los lunes ¿Qué ha hecho Ángela Pam? ¿Qué podría salir mal? Encima, ¿por qué tenemos que verla dos veces? Bien, Sara Bien ahí Entrando a jugar Al juego Es verdad Lo estamos viendo en plural Está bien Y tratar mal Está mal No nos lo enseñan en el colegio Aprendemos a hacer raíces cuadradas No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas A día de hoy para algo A mí no Pero sin embargo No aprendimos Que el consentimiento Es fundamental En las relaciones sexuales Y esto es un elemento clave En nuestras vidas Entonces Nos gusta pensar Que en esa caja de herramientas Con la que nos tenemos que acercar A los adolescentes Y a las niñas y los niños El código penal Es una herramienta Que es la última ratio Y aquí Hay aún muchas herramientas Por sacar en el ámbito educativo Y tenemos que hacer un esfuerzo En este sentido Yo creo que en la próxima legislatura Sería muy interesante Que pudiera existir A algunos nuevos pactos de Estado Al menos debería haber uno Por la educación sexual Y otro también Por la conciliación Y la corresponsabilidad Creo que son dos materias En las que aún tenemos mucho Porque está bien Y tratar mal Está mal Duro, duro, duro Decidme por favor En el chat Quién no lo había visto Esto vamos a comentarlo ahora No os preocupéis Punto por punto Joder Lo que ha puesto Malvado emperador zurdo De momento Es el mejor comentario Lo voy a poner muy rápido Muchas gracias Malvado operador Por decir lo que muchos pensamos Bueno Vamos por partes ¿Vale? Dicen En el colegio No nos enseñan Que acercarse O que el consentimiento Está bien o está mal Yo no sé En vuestro cole A mí no sé O sea En mi cole Estaba mal Decirle a alguien Que tenía el pelo raro No me imagino El consentimiento O sea De qué estamos hablando Señores En qué colegio No se enseña eso Hay colegios Donde se fermenta Esta cultura De la bio Que hablan estos De los terribles hombres En la conquista De No sé O sea ¿Dónde pasa eso? Es que me encanta Porque encuentran Siempre un enemigo imaginario Dicen Este es nuestro enemigo Y es que la gente Tiene un tabú Con esto No habla de esto Y hay que luchar Contra esto Cuando Relacionas Sin embargo El aumento De la violencia Sex De grupos Con el tema De la inmigración Eres un fascista Un racista ¿Cómo puedes decir eso? De eso no van a hablar ¿Sabes? No van a hablar de eso Pero De una lucha imaginaria Contra un enemigo imaginario Sí Es que es duro Y aparte Raíces cuadradas Tío Vale ¿Qué me dices? Movidas de álgebra Más concretos O de estadística Vale Entiendo que no las vayas a usar ¿Sabes? Pero raíces cuadradas Tío ¿Qué cojones? Tío O sea Bueno Carmen Tú eres química Tú No sé ¿Qué opinas de esto? Yo es que A ver No entiendo por qué Para criticar una cosa Que bueno La crítica pues no la comparto Por lo que has dicho tú Pau Tiene que nombrar O meterse con las matemáticas Y luego además Con una operación matemática Que es muy común Que te la encuentras Hasta en estadística En todas las disciplinas Sean Incluso algunas No sé En ciencias sociales Por ejemplo En ciencias sociales Se utilizan raíces cuadradas también Claro Yo esta mujer De verdad ¿Ha ido a la universidad? ¿O qué hacía? En las clases Sí que fue Fue a la facultad de filosofía De la Complutense Y claro Eso pasa Entiendo Entiendo que no sepa Yo tengo que decir Que en las cafeterías de filosofía Es donde más locuras He visto en mi vida De unos personajes De que hay historias De que no puedo contar aquí O sea De locura Además son personajes Que son como Permanentes ¿Sabes? Que llevan más tiempo ahí Que la puerta Están siempre los mismos Hombre A ver No es por nada Pero en la facultad de filosofía De Valencia Por ejemplo Siempre había un vagabundo mítico De Valencia Si no me equivoco Era el Sisas Era un clásico Está muerto Ahora Es verdad Es verdad El Sisas Era un personaje de Valencia Y a Valencia Le tenía mucho cariño También tenía media esvástica Tatuada en el pecho Yo qué sé Era un tío raro Pero siempre estaba ahí Pero después Había gente que dices Ah mira Otro Pero no Era un estudiante Llevaba ahí Repitiendo Como el nega Año tras año Conservando su juventud ¿A qué A qué me persigue Vas tú Sara? Yo a la Complutense Que el otro día Había una imagen De una universidad En Madrid No sé qué universidad La Complutense La Complutense Que estaba llena Como de garabatos Que parecía eso Una casa ocupa Tío No parecía Claro que sí Eso será Somosaguas Claro que somos aguas Tío Por favor Sara Cuéntanos un poco Venga Para la gente Que no conozca Somosaguas ¿Cómo es? Bueno es que Quien no conozca Somosaguas Que se mantenga alejado Porque Uf Da miedo al tema Sí, sí Pasillos Bueno Baños no binarios Por supuesto Todos los símbolos De hombre y mujer Tachados Todos los masculinos Plurales Tachados Todos los pasillos Llenos de grafitis De queers Terf Te vamos a matar Murales de mierda La gente fumando porros En los pasillos Un escenario De Mad Max En versión Pro Cuando fui a la Universidad De Castellón Había baños inclusivos También Y es que le hice una foto Te voy a pasar la foto Ahora Pau A ver si la puedes poner No, pero Voy a poner la foto Si me explicas Lo que te pasó Con las limpiadoras Con los baños Inclusivos Bueno Yo me hice una historia De las limpiadoras Bueno Bueno Muchísimas gracias A J.Pin Que nos ha dado 50 bits Para decir ¿Me podéis confirmar Si un nombre Tiene su propio Tiene su propio Campo gravitatorio No tengo los suficientes Conocimientos físicos Bueno Pero si podemos decir Cada persona tiene Su tiempo Y su espacio En este caso Es más Más tiempo Y espacio Y Echa Se ha suscrito O sea Se ha suscrito Nos ha dado 100 bits Muchísimas gracias J.Pin Dice Mad Max Igual a Sara Furiosa A Sara le encanta Basearse por ahí Si Además Sabéis que La decana De Somos Aguas Se está presentando Rectora De la universidad Dios que bueno No Bueno El rector de ahora Tampoco es que sea Para echar cohetes Pero No, no Pero claro Es que ¿Qué prefieres? Susto o muerte? Y claro Es increíble Ver a todas Las asociaciones Progres Haciéndole Como la campaña De bueno Ningún rector Va a cambiar nada Pero votarla A ella Que es de los nuestros Por favor Siempre me acuerdo De la campaña Esta Carmen Para Mavi Mestre En la En la facultad De magisterio Bueno En la facultad De ciencias sociales Por cierto Mavi Mestre Ojalá te vaya a fatal En la vida Pero bueno Es un comentario Mío así Random Tú ibas a la universidad Ya era un nuevo día En la universidad De magisterio Y todo estaba lleno De Punto De lana Morado Columnas Llenas de punto De lana Es como si hubiese pasado Por ahí Un ejército De charos Bueno No es como hubiera pasado Es que viven Trabajando allí Carmen Ese es el problema La charocracia Está en la universidad Ponía Y ponía en enorme Rectoras Con A De mujer De mucha mujer Y muchas mujeres Y Bueno 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 Espera Espera Que tenemos aquí A Un amigo Que tengo que Mandar a paseo Pero bueno Primero vamos a leerle Que me hace ilusión El día que los tontitos De Frente Obrero Sobre todo El Pau Sobre todo yo ¿Vale? Y el resto Este creo que será CJC Que ha acabado ahora La sesión De Dragones y Mazmorras Y ya tiene tiempo ¿Quién utiliza secuaces? El resto de secuaces De Pablo Iglesias 2.0 Con la diferencia De que Pablo Iglesias No ha ido a la cárcel Por sus ideas Seáis víctimas De algo chungo Neoliberales Anormales Bueno Te voy a llamar Pikachu mejor Pikachu A ti no te ha pasado Nada chungo Nunca Tú no sabes nada De lo que es la militancia real Por eso estás aquí Sobre todo Si es en forma De atentado O sea Este ya Ya se está bajando La bragueta Está todo motivado Nos vamos a reír Mucho igual Que habéis estado Haciendo vosotros Por una agresión Digna de nada Yo no me he reído De una agresión Ni nuestra gente Nos hemos reído De la actitud Triste Y flipada Que tienen Las organizaciones Sectarias Y de niños Rata Con estas cosas Que vais De guerreros Del proletariado Y después Como dice Un amigo mío No valéis Ni pachivatos Imagínate El nivel De verdad Pero bueno Ya está Ya ha venido El primer Pikachu De la noche Este ya Se va a perma Para toda la vida Espero que algún día Se haga fan Y nos solicite volver Que eso Me haría ilusión La verdad A ver A ver A ver Por favor Id leyendo comentarios Si queréis Primera intervención En el chat Además Hay un chico Que está diciendo Que va a ganar La de Somosaguas Yo A ver Es que Goyache Tampoco Es que sea mucho mejor Pero con tal De no tener que ver Más a esa señora Que se quede En Somosaguas Pero no sé yo Si va a ganar En las votaciones Iba mejor Goyache En las primarias En la primera vuelta Betadito de por vida Venga Hasta luego Estás hablando De las elecciones A la universidad Dios Sí Porque me están diciendo Que va a ganar La de Somosaguas Pero eso Bueno Sin duda Sería el mayor auge De estudiantes En lucha De la historia Ya Eso es verdad No Pero es que Te quiero decir En esas elecciones Es que no vota nadie De estudiantes No vota nadie Entonces claro Con que voten Sus palmeros Pues ya está Es verdad ¿Quién vota En esas elecciones? A rector Que es como Vaya a ser El vividor definitivo Vota Yo me acuerdo El primer año Que nos presentamos Nosotros Como sindicato estudiantil En la universidad De Valencia Los profesores Fliparon Porque fue el primer año Que había tanta Participación En las elecciones Sí Cuando participamos Nosotros Dices Sí Pero eso Era para los órganos De gobierno De la universidad No era para nada De electores Pero claro O sea Antes Los años anteriores Se presentaba El BEA Que bueno Lo votaron Cuatro hippies Sí Tío Ahí vamos O sea En verdad Agilizamos los votos Claro Porque íbamos Clase por clase A liarla Era como Entrábamos y decíamos Sabéis que hay elecciones Pues no valen Para una mierda Decíamos eso Para entrar En muchísimas clases La gente se quedaba así ¿Qué? Ahí como para romper El hielo un poco Y para que entendieran Nuestro rollo Votó mucha pena Y luego empezaron Y luego empezaron A copiarnos El resto De sindicatos Que nunca habían En la vida Habían hecho Pasaclases De estos De pasarse clase Por clase Y de repente Coincidíamos Cuando íbamos a hacer Un pasaclases Me veía la del BEA Dando un speech Y yo perfecto Pues es mi momento De entrar también Hombre Por supuesto No hay nada mejor Que ver la cara De un progre Destruirse Así ¿Por qué me haces esto? Como Sara Yendo a ver Atrosquistas A sus charlas Buah Ese día fue Muy divertido Bueno Para dejar ya A Pikachu Enterrado ¿Vale? Me ha gustado El comentario De ¿Quién utiliza Secuaces Sabiendo que mola más Esbirros? Esto es verdad Muy buen apunte Y nada chicos Eh Tengo más cosas Que enseñaros ¿Vale? De actualidad Quiero ver un poco De actualidad Para hacer honor A la actualidad Dolorosa Que es como he llamado A esta sección De lunes Hoy ¿Vale? Pero Si después Nos parece Y tenemos un poco Más de rato Hablamos de De alguna experiencia Más con los progres En la universidad Y en más sitios Que son dignas De contar Vale Voy a hacer más cositas Por aquí Y leyendo chicas Si queréis Que se me ha movido Todo esto Efectivamente El Pikachu Ese era un Sojas Muy bien A la definición De Sojas Yo seré un secuaz Pero tú eres un Sojas Yo no sé Qué preferiría Bueno Esto Esto tengo que enseñarlo Porque ha sido mítico ¿Habéis visto El mítico extracto De El señor Dueño de un bar Que se ha hecho Virán No No lo he visto Carmen Te preguntan Igor Tu amigo Además Creo que fuisteis amigos De la infancia Incluso Y dice ¿Qué es ser un Sojas? Un Sojas Es un sangre de horchata Un militante Compromís Un hipster De la vida Una persona Que se pide El menú vegano ¿Sabes? Eso es He dicho vegana No vegetariana Eso es verdad También La vegana es una cuestión Filosófica Exacto Muchísimas gracias A J.Pin Que dice Pau Te estás haciendo el loco Pero yo no olvido El clip del Mataleón Bien ¿Qué está pasando Con este tema Carmen? ¿Ejecutarás Tu promesa? Pues mira Ayer te vi en persona Y no Se me olvidó A mí también Teníamos muchas cosas Entre manos Pero Pero es que No te lo iba a hacer En medio de un comité ¿Sabes? En mi primera reunión Además De recién llegado a Valencia La gente iba a pensar Raro De bienvenida Así es como se trata La gente del Frente Obrero Duro Aquí antes de una reunión Te hacen un Mataleón Para que te hagas más duro La verdad J.Pin Cumpliremos la promesa Es que estamos tan ocupados Que nos olvidamos Hasta de las promesas Pero lo haremos Tú ve recordándonoslo ¿Vale? Encima Míralo Está triste Porque Me viste y no lo hiciste Os voy a enseñar una cosa terrible De verdad Muy desagradable Bueno Muy desagradable Creo que lo vais vosotros mismos Esto nos va a saltar el copy En la edición Pero me da igual Quiero verlo Porque es que es Increíble Mañana Y tú tienes una oferta Y un local Con una licencia Que te lo permite Y encuentras un empleado Que realmente Lo quiera trabajar ¿Qué problema? O contratar a otra persona Para que sigas Calma, calma No obliges en paralelo Que no se tiene Lo que me estás diciendo tú Es a un empresario Y limitarle las horas de facturación O cambiamos el horario Y tú le limitas la factura Cambiamos el horario Y estás estudiando A los empleados A un riesgo máximo Eso no se puede Venga Acaba y nos rienta Y avanzamos Vamos a ver O cambiamos los horarios Y educamos al consumidor O desde luego Los problemas de la hostilidad ¿Y por qué no formamos A los empresarios A ser mejores Y a tratar a los trabajadores mejores Y contratar más personas Y facturar durante más horas Vamos a ver Estamos deseando Que vengan turistas de fuera Y uno de los atractivos Que tiene nuestro país Es el horario por un lado Y otro lado La cuestión del precio Efectivamente Estamos dispuestos En una ciudad como Madrid A lo mejor O Barcelona Sí que se puede pedir Por una caña a 7 euros En París seguro Pero aquí jugamos a precio Y jugamos a horario Por eso tenemos Tanto turismo internacional Porque forma parte De nuestro atractivo Y por eso vienen turistas alemanes Y por eso vienen turistas ingleses Y por eso vienen turistas franceses Turistas alemanes Cenar a las 7 Míralo O puede cenar a las 10 de la noche No hace falta cenar a la hora Y el turista cena Cuando quiere cenar Dentro de un margen O viene a competir por precio Otra cosa es lo que tú dices Lo que hay que hacer Es no se puede tener A gente contratada Por 5 horas o 6 Trabajando 12 horas Y no se puede tener Una doble caja Una caja B En la que no se reconoce Los beneficios que se tienen Y estar pagándoles Alguien que trabaja 12 horas 1000 euros Habrá que pagarle Si tú le pagas a un camarero 2500 euros Porque tienes el barabarrotado ¿Tú te crees que no habría Un camarero por 2500 euros Trabajando 40 horas Y no va a hacer horas extras Y no se va a pluriemplear Y sale a la 1 de la mañana Pero si trabaja 8 horas No, si trabaja 12 Es que no A ver, contesta a David Y seguimos Perdona Laura Rápido David Ese empleado Lo que quiere hacer Es trabajar Si tú tienes un jefe En tu puesto de trabajo Que te trata bien Tienes un equipo de trabajo Donde estás realmente a gusto No te va a importar Trabajar 12, 14 y 16 horas Bueno, bueno Si las... Trabajar a trabajar 16 horas Increíble, señores Me ha encantado Menudo clímax El que parecía que además Se iba a hablar a favor Eso es lo que más me gusta Imagínate estar 16 horas Seguidas con este tío Son más sufridos Claro, tienes razón A mí que me paguen 30 a la hora Tío, es brutal Pero es que además Ya existe O sea, ya existe El modelo de 12 horas hostelero ¿No? ¿Cómo era? La jornada La media jornada española 12 horas Y para trabajar Y 12 horas para descansar La cantidad que trabaja De gente que trabaja 12 horas al día Y cobra 1200 euros 1100 euros al mes Es increíble, tío Es increíble En, por ejemplo Bueno, salió un streamer Hace mucho Que es bastante imbécil Que se llama El Millor Que no es el Millor Hablando en valenciano El tío Diciendo cosas como Si quieres que ser streamer Eres más fácil Que ser camarero Eres gilipollas, tío En España Ser camarero Es de lo más castigado que hay Es que no se me ocurre Más allá de movidas Del campo O de movidas Primarias Chungas Como El tema de la mina Que ya no queda O de Algunas condiciones concretas Es de lo peor Que te Que te puede tocar En temporada Además En temporada ¿Sabes? Es que están reclamando Que se trabajen 16 horas Para que vengan Diris Para aumentar Nuestra economía En eso ¿Sabes? El rollo este De que vengan Que vengan Que no vengan Tío Que no vengan Que vengan Y que cenen A la hora Que quieran Y que hagan Lo que quieran Por nuestras calles Y con nuestros balcones Pues no Vamos a crear Una fundación Para defender Los bordillos De las pistillas De sus cráneos Ya está bien Estamos saturando Las emergencias De los hospitales Con tanto Deporte Es verdad Tío Me acuerdo Las campañas Que hacían Porque claro La gente Arran y tal Que es lo más sistémico Que haya apoyado Lo todo Se hacían los guays En Mallorca Yendo a petar Bicis y autobuses Contra el turismo Y poniéndolo De tourist go home Y tal Y después Esa gente Nos llama Nosotros racistas Y no sé qué ¿Sabes lo que te digo? Pues yo no quiero Ni que nuestro país Dependa del turismo Y creo que tendría Que haber una cuota De turismo Y tendríamos que aplicar Muchos 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 Impuestos extra O sea Impuestos Precios extra Para el turista Y pagar tasa de turista Y todo Habría que limitar El porcentaje de turistas Y dejar de aceptar En un momento dado Habría que ver Qué pasa En los pueblos del Levante Y en los pueblos del sur Flipas En la concentración De ingleses En el sur O sea Os recomiendo A todos ir a verlo Y en Mayor Cañán Y te cuento Y también Habrá que pensar En nuestro modelo migratorio ¿Sabes? Que mucha gente Por ejemplo Viene con el visado O sea Con el visado De turistas ¿Sí? Desde países Que están fuera De la Unión Europea Por ejemplo Y se quedan aquí Y ya está ¿Qué más da? Aquí no se hace nada En Australia Por ejemplo Si vas de turista Y se te pasa el tiempo Aparte de que te localicen Y te obligan a irte Te hacen pagar El avión de vuelta ¿Sabes? Que eso Y los gastos Eso Tiene que salir Fino Fino Aquí sin embargo Cuando nos toca Devolver a alguien En avión a Marruecos El precio La compañía La elige Marruecos Tiene que ir acompañado Con policías Y nosotros pagamos El sueldo de policía Los billetes Y encima Lo hacemos en base A los cupos de Marruecos Pero bueno Dicen En mi pueblo La mayoría de inmigrantes De las zonas de Chalés Son franceses y alemanes Creo que es en Fuengirola O por ahí Málaga Donde hay una población Noruega Totalmente cerrada De que Tú vas ahí Los padres están En Noruegos Y todo O sea Que me correjan Si me equivoco Pero vamos Eso es una locura Pero bueno La verdad es que No es la inmigración Que más problemas Causa Eso también es verdad Aunque a los jeques Que tienen sus yates Aparcados en el sur También Creo que habría que hacerles Irse Con sus yates Dicen En Cádiz Están pidiendo marroquíes Para trabajar de camarero Porque no encuentran Profesionales Cualificados Si En Cádiz En Alpería En Buxia La última reforma De la ley de extranjería Que se hizo en julio Del año pasado Se basa en la apertura De la patronal De Murcia De Murcia Y además Os ponéis la misma bandera En el mes del orgullo O sea Sois muy raros Tío Sois lo mismo Voy a poner más cosas Que tengo más cosas Esto os interesa Risto Mejide ¿Vale? Diréis ¿Qué? Se vienen curvas No hay que ser curvas Chaval Esto es duro ¿Vale? Vamos a hablar De temas serios ¿Vale? Esto sí que Aquí sí que se habla De discriminación Esta es la próxima Discriminación Que va a entrar Ya en el rollo Este de Los queers Y tal Pero que Risto Es la punta de lanza Y Kiko Matamoros También Que es sin duda Un aliado de la lucha Venga Cuando tú Discriminas A una persona De raza negra A ver Voy a daros La oportunidad De adivinar De qué está hablando Ya O sea ¿Para qué puedo utilizar Este argumento De autoridad? Carmen ¿Tú qué piensas? Sara Tú no que tú lo sabes Seguro Cuando tú discriminas A una persona De raza negra Es que yo tampoco Soy el palo De este tío Creo que es progre ¿No? No, no No tiene que ver Con política No tiene que ver Con política ¿Cómo que no tiene que ver? Yo lo imagino ¿Por quiénes? No lo imagino No lo digas No lo digas Vamos a ver Lo más interesante Eres un racista Cuando tú discriminas A una persona Que tiene Que ama A una persona Del mismo sexo Eres un homófobo Cuando tú discriminas A una pareja Con diferencia de edad No tienes nombre ¿Para qué? ¿Pero esto qué es? Espera Voy a quitar El fotógrafo a este Bueno, bueno Y ahora viene El otro ¿Sabes lo que te digo? Bueno Vamos a acabar de verlo Es una agresión No deja de ser Una agresión El edadismo Es la tercera Causa de discriminación En el mundo Después del ratismo Y la homofobia No No me esperaba esto El edadismo Dios Edadismo Es la tercera causa La tercera Ni religión Ni pollas Edadismo Le dicen Que se lía Con 20 añitas No No, no es que se lo digan Es que lo hacen Ese es el problema Oh, Dios Y los pelirrojos Nosotros aquí somos edadistas Reivindicamos el edadismo Como lucha Contra esta aberración Me hace gracia Que crean Que la gente Se mete con ellos Por su edad Y no por ser ellos ¿Sabes? Yo Quiero enseñaros Pero es como si El No sé El pavo este El Hugh Hefner Este El de Playboy Sí No Se quejase Porque Se lía con Jovencita ¿Sabes? Es que No entiendo nada Bueno Os voy a enseñar La novia de Kiko Matamoros El último que ha salido ¿Vale? Para quien no la conozca Y ahora os enseñaré también La de Risto Que no pase desapercibido Por favor Otra jovencita Después de Laura Escanes Después de Laura Escanes Bueno Esta es La Bueno Esta es la pareja víctima Del edadismo ¿No? De una de las peores discriminaciones Que puedes vivir Madre La que mal está Por favor La cara de La cara de Parece que en la cara de Kiko ha habido Una guerra De los Balcanes Pero Es que claro Yo entiendo Que les afecte tanto Porque Solo hay una cosa peor Que se metan contigo Por ser de una Etnia distinta Y es que Sea por la edad De tu pareja Tiene que ser un subido Pero vamos a ver Porque Yo lo que no entiendo Es la contradicción interna Que tienen De por qué les molesta tanto Que le digan Que son demasiado viejos Para sus parejas Y luego ellos No reconozcan Que están viejos Y se hinchen a operaciones estéticas Gracias Carmen Te das cuenta De lo terrible Que debe ser Que cada vez Que vayan a cualquier sitio Les confundan Con padre e hija Todos los niños Como Ya le pasó a Risto Cuando subió una foto Con Laura Escares Y le puso Una señora Ay Risto Que bonito tu hijo Que eso ya fue La hecatombe del humor Porque le he confundido Con un tío Increíble Eso ha pasado de verdad Es mítico De verdad Un año Se disfrazó De Risto En carnaval Y fui con el nenuco La pregunta es ¿Eras tú El nenuco? No Era un nenuco De verdad A ver Risto es un buen disfraz Yo os lo recomiendo Ya han pasado los carnavales ¿No? Sí Bueno Seguro que sois de un pueblo Donde hay carnavales La semana que viene Chavales Disfrazados Del Antiedadismo Es importante Vengo a traeros Otra encrucijada En el amor Otra encrucijada De otro tabú Como dicen siempre Los progres Los tabús ¿No? Estos tabús Es que poco se habla De la menstruación En España Bueno Hoy vamos a hablar De un tema Del que se habla Menos aún Que no es la menstruación O Como era La pobreza menstrual Como decía Nuestra amiga Irene Montero Uf Esto viene fuerte No, Ana Algún día tendremos que abrir el melón Así empieza un tuit Cuando un tuit Empieza diciendo Que va a abrir un melón Nada bueno puede pasar Esta es la verdad Algún día tendremos que abrir el melón Del matrimonio entre familiares Porque Porque no hay una lógica Para prohibirlo Más allá del ciego fanatismo Religioso Que debíamos dejar atrás Hace décadas Solo traigo noticias de actualidad Pero esto es real Se lo dice en serio Y dirás Esto lo ha hecho Para ganar retweets Para ganar fama Dice uno Di que sí Viva el incesto Y los borbones Sin duda Estamos delante ¿Eh? No iba a decir Que es la lógica De las enfermedades congénitas Bueno Os recomiendo a todos Ir a ver los árboles Genealógicos De los reyes de España Porque hay árboles Que se cierran ¿Sabéis? No es broma De verdad Empiezan Se abren Y se cierran Esto es real Se cierran en Carlos el hechizado ¿No? Carlos mal Es que había uno muy hardcore Tío Había varios El hechizado El que tiene cara de Sí Ya sabéis Quién decís El que Tiene cara de No sé hacerla Bueno Vamos a seguir leyendo Este tweet tan interesante ¿Vale? Ah Dice Puto Gotelé Que nos ha dado Unos bitacos Dice Pero Pau Amplía la cara de Carmen Con estas cosas Dice Bueno Esto ya es una tradición En el canal Y está diciendo No, no, no No seáis cabrones No lo hagáis Bueno Lo vamos a hacer Yo Y ojo Porque aquí ya viene No hablo de tener Dice Porque ningún partido Lo puede ir Pum 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 Podríamos hacer Una sección de Carmen Que es ¿Saben qué es lo que me saca De mis casillas? Y le ponemos Las cosas ¿Sabes? Y Carmen Diciéndome Que hago Me quiero ir Me quiero ir Claro Lógica aplastante Si no puedo procrear Está bien Sí ¿Qué habrá de raro Y de patológico En que un padre Se case con su hijo? ¿Tú te imaginas La boda El resto de familiares En plan ¿Qué cojo? Es que a mí me gusta El relativismo Este Voy a llamarlo Postprogreya Porque es ahistórico Porque La realidad Es que la relación Sobre todo Padre-hija Estaba Demasiado Institucionalizada En muchísimas sociedades Incluida la nuestra Hace No mucho No en plan De reconocida A nivel social Pero sí De Que exista Y que haya hijos Que salen mal Y en sociedades Por ejemplo Actuales Lumpenizadas Pasan mucho Lumpenizadas O con culturas Distintas Porque Para mí Tienen dos sentidos Distintos Esto obviamente Porque hablo de sociedades Parte de la sociedad Que se marginaliza mucho Y se embrutece Y por otro lado Hablo de sociedades Con un desarrollo Histórico distinto No tiene nada que ver No se dan cuenta De que estas cosas Sirven para prever Cosas terribles Que ya pasan ¿Sabes? Ya pasan Uff De verdad Dice uno Hola Edipo Joder tío Al menos No se divorcerán Por decir Que no se conocían Suficiente Esto es verdad Claro También Fíjate Adelante Por favor Chicas Que clase de persona Llevaba la camiseta Que era un señor Jugando unas imágenes O sea Es que la imagen Es terrorífica Muy extraña Tío Legalized Modern and Son Married O sea Married ¿Tú te das cuenta De que un tío Reivindicando esto Obviamente Tiene problemas Hay algo que localizar Y solucionar Uno Problemas con Tus Relaciones familiares Y dos De ludopatía Porque es que Esta foto Es como La antidifusión O sea Eh mirad Un tío Con una camiseta Jugando a una tragaperras Tiene razón Quiero ser como él This is America This is America Bitch América profunda Postprogre Que chungo suena eso Es que ya Hay cosas que son Postprogre Esto hay progres De 40 años Que lo ven y dicen No, no, no Eso es un indicador De algo Texas Alabama Ay tío De verdad A ver Dice Pau ¿Todavía se pueden Modificar Los documentos Del FOB? Eh No En verdad Se nos ha pasado La oportunidad Tenemos que esperar Podemos hacer una conferencia Extraordinaria Hay una cosa muy guay En la selección humana Genética Que es La Que Digamos que la selección Natural Premia La diversificación La mezcolanza A nivel Evolutivo Nuestra especie Se ha mantenido Y se ha desarrollado Gracias justamente A la mezcolanza No volvamos a la endogamia No señores Neguémonos en rotundo Es que esto ya me recuerda A los rollos sectarios Chungos estos argentinos De hippies Que creen en movidas chamánicas Y que estafan a peña Que están en los montes En el En el monte este Como en el Uritorco ¿Cómo es? El monte Uritorco Que se llama Que está petado de sectas De peña Muy chunga Que el estado Tiene que entrar A malas ahí De gente que vive ahí Con hijos de otros Y tiene redes muy chungas Me suena todo eso Bueno No más cositas Que a Carmen le aburre todo esto Y es así No me parece interesante La verdad Pero me da escalofríos Al mismo tiempo Vale Yo necesito Porque con esto Si que vais a flipar Vale Necesito contexto De esto Vale Sin contexto Ya vais a flipar Y el título De actualidad dolorosa Va a tener más sentido Que nunca Vais a alucinar Un momento Esto si que lo habéis visto Como ha dicho un chico Por ahí Esto es lo peor Que ha pasado A la democracia española Desde el 23F Y creo que Podemos estar de acuerdo Vamos a verlo Parlamento Vasco ¿Vale? ¿Qué os esperáis? Efectivamente ¿Qué os esperáis? Bueno Yo me voy a ir a España ¿Vale? Seguro que era peor Que el 23F Es que claro Que fue peor Podríamos entrar A valorar variables Pero esto ¿Por qué? No entiendo Por favor Si alguien sabe El contexto De esta vaina Que me lo pase Yo he leído Que ha sido Una jornada De puertas abiertas Puertas abiertas Al terror A los círculos De Dante ¿Sabes? NPCs total Son como O sea Ha sido el TikTok O sea Como Materializar el TikTok En una institución Democrática ¿Qué cojones? ¿Qué necesidad? Pero además Los que están bailando Los que están bailando No Pero los que están sentados Hay niños muy pequeños O sea Eso No lo han hecho ellos Porque sí Lo ha organizado Un profesor O algo Es verdad Hay nenes también Que son niños Las víctimas Son niños también No Pero también hay Hay mayores Hay adultos Por cierto Un tema Muy adecuado También Sí Es verdad Que los diputados Están muy jóvenes En estas imágenes Ha habido Una Una promoción De gente joven Claro ¿Qué es peor? ¿Esto O lo que hicieron En el cuanón De invadir La Casa Blanca? Interesante también El debate Un tema muy más Sí Sí Es verdad Que es muy de allí No me sorprende Porque Ribó Ya hace cosas de TikTok En el Ayuntamiento de Valencia Lleva influencers ¿No? En el Ayuntamiento de Valencia Y hacen bailecitos También Entonces Ya lo he visto Ya lo has visto Ya estás inmunizada Incluso dirías Bueno No En verdad Me sigo agonizando Pero No entiendo Porque Es una necesidad De acercarse A la juventud De esta manera O de aplicar El 155 Yo no estoy de acuerdo En que se aplicara En Cataluña Pero es verdad Que aquí Ojo Da que pensar Yo me imagino Al típico señor vasco Bueno Ya ni te cuento A la señora vasca Y a mis amigos vascos No les gusta esto Yo creo que se verían Bastante Violentados Hostia tío ¿Alguien sabe de verdad Por qué Ha pasado esto? Dice El foo podría hacer Un scratch bailando Sería innovador Y original Mira pues Carmen Yo creo que podías Tú y Sara Además Podrías organizarlo Tío Sí Dejo de hacer scratch No pasa nada De repente Ya no hay nada Que me parezca mal Que quiera decirle a nadie Ya puede ser La frase más loca Fue un placer Chicos Adiós Son los tiempos De la bestia Me ha gustado Este comentario Más apocalíptico Ha estado bastante bien La verdad Claro También está Otro tipo de bailes Como por ejemplo El clásico baile Del MMA Sirve para adaptarte En muchas situaciones Pero es que Me siento como una dictadura Porque has puesto ese comentario Pero no en el anterior Pau No puedo Es que Es que no me va ya Es que se me ha escapado El comentario ya Bueno Hoy Barcelona Es que Barcelona ¿Cómo Barcelona No va a ocupar Un lugar especial En nuestros corazones En estos En estos especiales De actualidad dolorosa De los lunes Oye ¿Qué os parece Actualidad dolorosa? ¿Os gusta? Me gusta También Me gustaría comentar Si hay huevo en algún momento Porque Podemos Hacer el festival De la primavera El 1 de mayo Oh no Viene festival Vamos tú y yo Carmen Que es el 1 de mayo Oh Mierda 1 de mayo Día que Hay que salir A manifestarse A la calle Y ellos deciden Bailar Vogue Con drag queens Oye Barba negra No te tengo vetado El cabrón Tranquilo Es que antes Tu comentario Se me ha escapado No sé dónde está Si no iríamos Pau De una Ya tío Qué rabia Bueno vale Vamos a verlo Vamos a ver lo que nos ha pasado A Galicia Por favor Bien Vamos desde el principio Avui os porto una rutina Molt especial Com viure millor A Barcelona A temps Primer pas Poder marchar de casa Si es el que vols Marchar de casa A la ciutat Hi ha moltes ajudes Perquè puguis accedir a l'habitatge Perquè a més de veure't bé No hagis de deixar-te el 80% Del teu sou En el lluvia Bueno Yo De verdad Un momento por favor Estoy horrorizada La gente Encima Pintándose la cara En plan Me da igual todo Mira tía Antes de frivolizar Con uno de los temas Que más Joden A la población En Barcelona Ahora Además Además Bueno Voy a Voy a hacer esto ¿Son las juventudes De qué partido Pau? A ver Es que me he cabreado Ni lo he mirado Ah Creo que es una cuenta No son juventudes Chobes Barcelona Son la peña Que lleva el tema De La juventud Del ayuntamiento Y tal ¿O qué? O eso Por favor Alicia Expónganos Muchas gracias Por pasarme A la Instagram Expónganos ¿Qué son los de Chobes Barcelona? Porque estoy flipando Y esta jove Tiene como 30 palos Tal vez de decir Bueno Ya pueden ser muchas Las ayudas que queráis dar Porque es que A ver cómo solucionan esto ¿Vale? Esta es la variación interanual Del precio de la vivienda En lo que va De 2020 a 2022 O sea De verdad Este es el papel Del ayuntamiento de Barcelona Tío Los reyes de la pura peña Tío Qué asco De verdad No se puede vivir en Barcelona Un piso de 800 euros Es un puto zulo Alicia puede hablar de eso Nada Sabe de lo que estamos hablando Vamos a seguir viéndolo El segundo paso Es igual de importante Tenir feina Y que no seguir precaria Haurías de poder hacer El que te agrada Sin que se aprofiten de tú Y por eso Disposes de asesoría laboral Y asesoría emprendedores Eh chico que se desmaquilla ¿Sabes lo que es un puto sindicato? ¿Lo sabes? ¿Sabes que en Barcelona Los sindicatos de ahí Están centrados Bueno Los sindicatos mayoritarios No son los INDEP Eso es lo primero Lo segundo Están centrados en En lo que diga el gobierno Y no hacen nada Por los trabajadores allí O sea ¿Os dais cuenta de que Los que movieron Todo el rollo del proceso Son los que vendieron A todos los trabajadores Y me han recortado Que la situación es precaria De que los trabajadores En Cataluña Cobran una miseria Es increíblemente bajo Lo que pagan por ejemplo En Camarero En Barcelona ¿De quién coño Se está riendo esta gente? ¿Qué asesoría? ¿Qué dices? ¿Asesoría? Y encima con este rollo De somos súper diversos No sé qué Quieren ser Nueva York De verdad Ese rollo Que Alicia nos confirma Que es la representación juvenil Del ayuntamiento Y encima dándote Consejos Consejos Ey Busca un trabajo que te guste Y donde te paguen bien ¿De quién coño Te estás riendo Puto pringao? Está cuadro Saguín Faltarse No Está entierta B Gracias Ya me siento mejor Gracias Me entendemos El siguiente paso Siéntete bien Vale Vamos a intentar adivinarlo Yo digo que será Asesoría psicológica ¿Sabes? Sí Salud mental a saco A lo mejor es deporte y cultura También puede ser Me falta un cuir en el vídeo A ver Yo sabiendo cómo está la cosa Espérate Aunque queda un cuarto Por rellenar De la imagen Fer servir l'exfoliant ¿Estás preguntando? Claro que sí A ver Yo quiero que os estéis Cuentando una cosa El Ayuntamiento de Barcelona Tiene un sistema De regularización De inmigrantes ilegales Que llegan Y les consiguen ellos Los papeles Aquí es ridículo O sea Es como Es un órgano Destinado a destruir La sociedad ¿Vale? Esto es De pijo Malasañero Pero allí De Me maquillo Soy joven Me maquillo Y encima hablo De salud mental Te das a todo el mundo Incluso a tu familia No quieren que vayas A la cena de Navidad Deja de ir A la cena de Navidad Vete con tu novio El vegano Y con tu trieja Por ahí Ah sí I l'últim pas Unes plataformes Que t'ho posen Perquè no hagi de passar-te Una hora Buscant el link correcte A una pàgina web Que no s'actualitza Des de fa dècades Joves de Barcelona Claro que sí Por cierto Muy transfoba Esta elenco Muy falto De no binarismo Bueno Eso es que Estás asumiendo Su género ¿Eh? Estás asumiendo Su género Eso es verdad Gracias Carmen Por llamarme la atención De hecho Ahí a tu Podría Ya sabes No No entres a especular Que puede ser peor Carmen No voy a entrar a especular Pero que lamentable Es esto Ay tío Me ha matado Me ha matado ¿Qué mierda es esta tío? Esto es Reisa de la Peña Reisa de la gente joven Que intenta Salir adelante En una situación Tan jodida Como está Barcelona ahora Donde además Te atracan Si no te das cuenta Así que bueno Tened cuidado chavales Que hasta Rufián ha dicho Hasta Rufián ha dicho Que van a poner más policía local Cuando los progres dicen Que van a poner más policía local Perdona Carmen ¿Qué ibas a decir? Que si tan fácil es conseguir Vivienda Y trabajo ¿Por qué hay tantos índices De paro Y de Y de jóvenes Que no se pueden independizar Hasta los 30 años? Es que no me fastidies tío De verdad Es absurdo Esta gente No sé Hay que hacer shorts Maquillándose Nos han dado Y su raza Pago Ahí puede haber cuatro blancos Es verdad O cuatro chinos Pueden ser transespecies Ojo a esto Y lo de que Con la cara de asco Con lo de que La que está cayendo Una de sus prioridades Sea La página web A ver De algo tendrán que vacilar Como no hacen nada Solo crean asesorías Para pagar a profesionales Para No solucionar ningún problema Solo asesorar Es que qué asco Hablando de la salud mental No son ellos Los que promueven Que cada vez más jóvenes Tengan problemas Tío Sí Con esta mierda Me han dado mucho asco Esta gente Uf Ha gustado esta Bueno vale Vamos a ver la siguiente No os preocupéis Que no desiste El Ayuntamiento de Barcelona No desiste Prioridades en Barcelona A A ver ¿Cuál creéis Que ha sido una de las prioridades En la que el Ayuntamiento Ha tomado cartas en Barcelona De una vez? A Criminalidad en ascenso Sin precedentes históricos Y problemas de integración De gente inmigrante B Condiciones laborales Lamentables Y falta de vivienda digna O C En el metro No hay suficientes paradas Con nombre de mujer Adelante por favor A ver Que no puedo más Ya está No lo digo 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 Desde el principio Por favor ¿Sabes de quién se han olvidado De homenajear en Barcelona? A las 200 personas Que al menos Han denunciado 209 personas Han denunciado Los últimos 10 años Haber sufrido Matrimonios forzados Esa gente No les han dicho nada O el aumento O el aumento De las agresiones sexuales A Barcelona Nos hemos volgut sumar A una iniciativa Que ya se hace En la Mallorca A Londres City of Women City of Women En Londres Pues hay barrios en Londres Donde ser mujerista En un espacio público Está mal visto Y hay una cosa Que se llaman Tribunales de la Saría Donde castigan a las mujeres Las persiguen Las amenazan Y las asesinan En 2010 Hubo 12 asesinatos Por honor Y más de 5.000 Perdón 3.000 ataques Relacionados Con el honor Y la ley islámica Es A city of women Me ha recordado Lo de Relaxing Cup With coffee con leche Ay, tío De verdad Qué desagradable ¿Quién es tan de cosmopolitan Que hacen el ridículo? A city of women A casa meva La campo En Parque de Jadar Uau Mireu quina és La vostra parada Y si us agrada Aquesta iniciativa Hem col·locat Aquest mapa En format Jadar A la parada La diagonal Y también Hem fet Milens de copias Para que se ha Unir Y para que se ha Unir A casa Pues entonces Os lo pideus Descarregando De la página web Pero Una pregunta ¿Quién se va a colgar Esto en su casa Que no sea ella? Es como Guau Un montón de nombres De mujeres Juntas Hostia puta Es increíble Es verdad Es verdad Ay, Dios Bueno, Alicia Me ha pasado la campaña Que hicieron Los de Frente Obrero Que habrá que ponerla ¿No? Para contrastar Un poco Ah, claro Venía esto Claro Tú la viste En seco No entiendo nada Inseguridad Es que me encanta Bueno, vamos a ir Miseria Que ya es abusivo Suciedad Ratas Abandono de los barrios Gracias Frente Obrero Gracias Por decir la verdad Es tan guapa Esta citación Mi enhorabuena A la mente pensante de esto Tienen que poner más En los metros ¿Quieres más, no, Carmen? ¿Quieres más? Quiero más La gente de Barcelona Necesita Pues sí Eso sí me lo ponía ¿Ves? El ojón dice que sí que se lo ponía En el cuarto ese Yo también me lo ponía Te iba a mola como está Tochado lo de Ciudad de Dones La línea de metro De la realidad Mira Ciudad de Dones City of Women New York En Nueva York No puedes coger el metro ¿Vale? Porque te roban O te apuñalan Es súper interesante Como en Los Ángeles Por ejemplo O en San Francisco Donde te atracan Con el coche en marcha Es increíble Son ciudades De mujeres Es increíble Es la nueva revolución Está todo allí Os invito a todos Progresar allí Y a quedaros a vivir allí Vale A ver si hay un éxodo Progretal Y nos dejar en paz Por favor Ojalá O en Chicago Sí En Chirac Que se llama Es que tío ¿Habéis visto Lo del metro de Madrid Del domingo? Pues eso Esas son Sus líneas de metro Esto Quiero solo comentar Una cosa ¿Vale? Bueno Para quien no lo sepa Y este tema Me parece bastante interesante Han salido noticias De que efectivamente Dos bandas En el metro de Madrid Empezaron a dar de hostias Y a sacar un cuchillo Y todo Y creo que ha habido Tres o cuatro heridos Si no me equivoco Bueno La gente obviamente En ningún sitio Dicen La nacionalidad De la gente Pero es que Esto ya es ridículo A ver si encuentro Lo que Lo que quiero poner Porque es increíble Bueno La de vídeos y noticias Que están saliendo Últimamente Sí Ahora hablaremos De las bandas latinas Porque la gente Se cree que es una puta chorrada Y lo que están viendo Es un repunte También sin precedente Histórico en España Era cuando Esas juveniles Como las llaman ahora Con el doble detención Es el año pasado Que el anterior Más de 3.000 personas Involucradas En 16 asesinatos También en 10 años O sea Cosas Muy interesantes La verdad De De temas que diréis Bueno Esos números Bueno Pues esos números En relación a la población Migrante que hay A la población A la poca población Migrante Que esté involucrada En estas cosas Son muy graves O qué pasa Que conocéis Grupos criminales Así Que tengan Incluso sus redes sociales Y todo Que se dediquen A hacer ese tipo de cosas Porque mafias hay No se pelea contra ellas Tampoco Lo han borrado Tío Aquí En todos los periódicos Dicen Que ha habido 16 detenidos Vale 16 detenidos 16 detenidos Obviamente No dicen nada más Bueno Esta es la realidad Vamos a verla Bueno Voy a quitarlo Que nos van a chapar El twist de verdad Esto pasa En el método de Madrid Ahora Que si Habréis visto muchas cosas Así parecidas El problema Es un problema Género La mayoría de la gente Que incluso está en estas bandas Ni siquiera es de Nacionalidad extranjera O al menos Tienen el DNI español Que es uno de los problemas Que se da el DNI a gente Por el simple hecho De estar aquí O sea no tiene ningún sentido Ningún sentido Ay madre De verdad Esos son noruegos Sí Suizos Suizos Todos Es en Batán Para la gente que pregunta Pero bueno Podemos decir que Madrid Aún no está como Barcelona Que eso también Es algo Que da gusto decir Porque Es sorprendente Que aún no esté Como Barcelona Siendo una de las ciudades Más visitadas del mundo Madre Y barco El puche De Almería Que ya es El puche Está jodido Eso es Otra realidad O sea Es otra dimensión A ver En el puche Según fuentes oficiales Del padrón Hay como Un 50% De marroquís O así La realidad Es que son más Del 70% Más o menos Está en una situación De rectificación Total De separación De la población En la criminalidad Altísima Cosas no vistas De verdad Y eso va a ser El día a día En la mayoría De sitios Después Solo que la gente Se queda así Se creen que El modelo migratorio Actual Ha funcionado En algún lado Que me gustaría Que me dijeran En cuál De verdad Me gustaría saberlo Y se van creando Zonas Se van creando Zonas donde Solo hay gente Exclusivamente De un sitio Eso No está bien Es lo contrario Incluso a lo que Predican los progres Ese rollo De De no No sé qué Eh Vamos a A intentar Que todos Convivamos juntos Ya Pues no acaba pasando Hay gente Que no sale De su barrio Porque no puede Por la tensión Que existe Mirad Estados Unidos Tío Estados Unidos Es un proyecto Fracasado Un momento Por favor Ay madre De verdad Y sí En unos años Lo veremos En unos años Lo veremos Pero no Da igual Podemos mantener El El modelo migratorio Actual ¿Sabéis cuáles? Porque el saldo migratorio En España Son 100.000 A veces han sido 200.000 ¿Sabéis de cuántos Fue el saldo migratorio Hablando Positivamente Hablando El año pasado Según las estimaciones Del INE De casi 500.000 Personas Medio millón Que es el saldo migratorio Que tienen en Alemania En Alemania Que tienen Tienen un 15,9 De población inmigrante Y casi un 30% De la población Con antepasados O sea Padres de primera O de segunda generación Inmigrante En Alemania Que hay barrios turcos No se habla ni alemán O sea Donde hay Hay sentencias Permitiendo la existencia De matrimonios Polígamos Polígamos O con menores Porque como ya estaban Casados De Siria Pues no pasa nada Que la gente No se da cuenta Que estamos En un proceso De destrucción Que hay que tomar medidas Que hay que hacer algo Que incluso Joder La gente trabajadora La gente obrera Tiene algo que decir también No vamos a quedar Callados Esperando que lo solucione Otra gente Los exámenes Para obtener la nacionalidad Son un puto chiste Porque además No hay seguimiento No hay nada Residir en un país Mucho tiempo No te hace ser de este país Tú por ejemplo Te vas a sitios como China Y en China Para ser chino Te exigen No solo residir allí Sino acabar casándote Con una china Etcétera Etcétera ¿Sabes? En Japón Por ejemplo Hay un montón De restricciones Para acceder a la nacionalidad Pero un montón Incluso para ir a vivir allí O tienes un montón de pasta No puedes ir a Japón A vivir O un contrato de trabajo Ya allí Que es a lo que me refiero O un contrato de trabajo Baja M Entscheid ¡Gracias!